Las mujeres son infieles porque quieren tener apego emocional e intimidad. Las mujeres son infieles porque desean ser el centro de atención. Las mujeres son infieles porque a veces que les gusta sentirse deseadas. Las mujeres son infieles porque quieren reafirmar que son deseadas por alguien. Las mujeres muchas veces son infieles porque les gusta re-experimentar ese sentimiento de romance. Las mujeres son infieles porque desean sentirse especiales de alguna manera. Las mujeres son infieles porque están aburridas de su pareja. Muchas veces las mujeres son infieles porque se sienten solas y aburridas. Muchas veces las mujeres son infieles porque su marido no les cumple. Muchas veces las mujeres son infieles porque tienen un deseo sexual. Las mujeres son infieles porque sienten soledad. Muchas veces las mujeres son infieles porque su matrimonio ya es monótono. Aunque no lo creas, muchas mujeres son infieles porque dicen que su marido es infiel y ellas se quieren vengar. Muchas mujeres son infieles simplemente por el hecho que quieren sentir cómo se siente una infidelidad.